¿Qué onda con eso? ¿Por qué se ve así de feo, mira? No sabía que había puesto la película de Mario Bros. en el Halo, que chido. Creo, no estoy seguro, pero creo que se están transmitiendo que puedo poner Twitch como pantalla. ¡Me morí! ¿Por qué va a ser un carro chiquito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacaste? ¿Estás adentro, Alfredo? Sí, sí. A ver, vamos a entrar. ¡Noooo! ¡Noooo! El escritorio de Dwight está envuelto, el escritorio de Dwight está envuelto, regalo, güey. ¡Noooo! No manches, mira el chile de... ¡Sí, el chile, güey! El escritorio, el escritorio, güey. Hay una gelatina, dime qué gelatina. Sí, ahí está la gelatina. Y tiene una grapadora de esto. Y está envuelto. Tiene una grapadora de esto. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡Ah! ¡La camioneta, güey! ¡La camioneta! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¿Qué es la de la guerra de los mundos? ¡No! ¡Estranger Things, güey! ¡No! ¡Estranger Things! ¡Ahí está el Mind Player al fondo, güey! ¡Los rayos! ¡Los rayos! ¿Vieron los rayos? ¡Hay rayos que ven! ¡Ah! ¡Wey! ¡Hizo el emblema! ¡Sí! ¡Hizo el emblema! ¡No, manches! ¡Con las velas quemadas! ¡Con las velas quemadas! ¡¿Cómo es que las velas quemadas?! ¡¿Cómo hizo las velas, güey?! ¡Debe de ser del mismo! ¡Debe de ser del mismo creador! ¡No, manches! ¡No mames, güey! ¡Vato! ¡Si mal no recuerdo aquí es donde peleas contra los dos sacerdotes, güey! ¡El plato y el gordo! ¡Esta... 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 Oye! ¿No habrá... ¿No habrá un hangar con algo parecido al exotraje? ¡No! De hecho, mira... O sea, si quieres revivir parte de la película... Aquí es donde hacen el final stand... Disparan a los aliens que van bajando por los duptos... Se van por esta puerta... El pendejo le cierra la puerta... Ellos la quieren hackear... Empiezan a disparar aquí... Aquí se llevan a uno de ellos... ¡Ah! Se veían por abajo... Abren... Vasquez se va por acá... Y se suicida con el comandante cuando los agarran los aliens, güey... Aquí explotan... Justo aquí... Justo aquí es donde explotan, güey... ¡No mames! No vayas a creer que Alfredo ha visto muchas veces la película... ¡No mames, güey! Es que... ¡Hala! El que lo hizo tiene... ¡No mames! ¡Ah! Quisiera chuparle el pito al vato que lo hizo, güey... No solamente hicieron el mapa... O sea... De aquí... Sino también alrededor... Ese es el... El mapa del... Del forje del Reach... Porque allá está la isla esa chiquita... Que también te podías... Sí, ocupar... Podías poner cosas... No mames, sí es cierto, güey... No me había dado cuenta de esto... Sí... Y allá atrás, mira... Allá está el otro mapa... O sea... Este era el mapa del Reach más grande, ¿se acuerdan? Para el forje... Ah, sí, lo de allá... Donde puede ser como una... Una base, güey... Sí... Sí, o sea... Fue todo... No mames... ¿Cómo... Cómo prestan atención a tanto detalle? ¿Tú sabes? Pues porque juegan... Agarra esto... Agarra esa madre... Disparalo... O sea... Disparame con esa madre... Ve que rápido dispara esa porquería... No puedo, güey... No te quiero disparar... ¡Locuazo! ¡Venga, venga, venga! Venga, venga, venga... ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí... ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver... Uuuu... No puede ser... No... 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 Güey, qué feo... No, no... No puedo creerlo... ¿Qué es eso? Mira... ¡Puta la verga! ¡La verga! ¡No, mames... ¡Puta la verga! ¡Puta la verga! ¡Puta la verga! ¡Puta la verga! Sí, a mí también... No, mames... No, mames... No, mames... ¡Para aquí! Aquí es donde se empezó a... Está bien bonito este mapa... Ah, me caí... Y aparte está bueno para jugarlo, o sea... ¡Ah, no, mames! ¡Encontré el Big Daddy! ¿Dónde? ¡Encontré el Big Daddy! Acá... Ahí voy... Ahí voy... No llego, no llego, no llego... ¡Ya me llamo, ya me llamo! No... Güey... ¿Dónde? 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 No... No, 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 no... ¡No, güey! ¡Alfredo! ¡No! ¡Alfredo, mírame! ¡Alfredo, aquí, aquí! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Oh! 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 ¡Las piernitas! ¡Las piernitas! ¡Las piernitas! ¡No manches! ¡No mames! ¡No mames! ¡Loco! ¡La jeringa! ¡La jeringa! ¡No manches! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No fue... ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡¿Quién fue?! ¡¿Quién fue?! ¡¿Quién fue?! ¡¿Quién fue?! ¡¿Le estaba pegando a la jeringa?! ¡¿Cómo? ¿Cómo? ¡¿Cómo? ¿Cómo? ¿Uno? ¿Quiere hacer mapas si tienen estas maravillas? ¡No manches! ¡No manches! ¡Luygie ve esto! ¡Aquí arriba están las oficinas! ¡¿Eh?! ¡Aah! ¡No! ¡Aah! 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 qué onda con esto creo que sí de los mejores customes que hemos jugado las cámaras las cámaras las cámaras no manches cuánto detalle donde está quien hizo eso para darle un beso en el chip o no encontré este el 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 iba no era iba no el i el adán de que juego es entonces esos son los dos allá en la del adán era el rojo y el iber al azul el iber el para los poderes a que no que madres es esto me apareció algo en frente a la verga yo tengo puesto este en pantalla chica la la transmisión de alfredo si se vio bien horrible tal la que horrible mira bebé acá 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 hay un pasillo del fondo hay un pasillo que en el fondo se ve así horrible acá que acá debe haber donde parpadea luz al fondo se ve una criatura que sí porque aparte se se vio nada más como por si se vio nada más como por medio segundo no se quedó fija no mames mira te puedes caer no hombre oye si me está dando algo por ejemplo si ya mira mira así ya no se ve nada no me deja solito no me deja solito a ver a ver yo no estoy siendo grande me están suelta esa porquería por favor me pone nervioso Luchy me da miedo wey Oye, nos vamos a perder la ballena Nos mintió wey, no vio ni ver el puto Les juro que... ¿Es que no estaba? No, este Así es que lo de esta ¿Eso es quien de dónde se salió al fin? Debo slagir Se lo di, le salí a unos juguetes wey Los juguetes eran antes traen código Y me tenían un recorrido En el Yakal Se lo di al Luigi En mi Yakal En el Yakal que el Luigi me robó Wey, parra, vuelta a verme O sea, vuelta a verme, espera Quieres contar a verme, si no, no tiene chiste O sea, hace cuenta Yo le di al Luigi wey A guardar un Yakal Porque no me lo podía llevar wey Entonces este puto jete Nooo Estaba